Isaías, capítulo 7 Aconteció en los días de Acaz, hijo de Jotam, hijo de Usías, rey de Judá, que Rezín, rey de Siria y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron contra Jerusalén para combatirla, pero no la pudieron tomar. Y vino la nueva a la casa de David, diciendo, Siria se ha confederado con Efraín. Y se le estremeció el corazón, y el corazón de su pueblo, como se estremecen los árboles del monte a causa del viento. Entonces dijo Jehová a Isaías, sal ahora al encuentro de Acaz, tú, y Sear Hasub, tu hijo, al extremo del acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador, y dile, guarda y repósate. No temas, ni se turbe tu corazón a causa de estos dos cabos de Tizón que humean, por el ardor de la ira de Rezín, y de Siria, y del hijo de Remalías. Ha acordado maligno consejo contra ti el Sirio, con Efraín, y con el hijo de Remalías, diciendo, vamos contra Judá, y aterroricémosla, y repartámosla entre nosotros, y pongamos en medio de Elia por rey al hijo de Tabeel. Por tanto, Jehová el Señor dice así, no subsistirá ni será. Porque la cabeza de Siria es Damasco, y la cabeza de Damasco, Resín. Y dentro de sesenta y cinco años, Efraín será quebrantado hasta dejar de ser pueblo. Y la cabeza de Efraín es Samaria. Y la cabeza de Samaria, el hijo de Remalías. Si vosotros no creyereis, de cierto no permaneceréis. Habló también Jehová a Acaz, diciendo, pide para ti señal de Jehová tu Dios, demandándola ya sea de abajo en lo profundo, o de arriba en lo alto. Y respondió Acaz, no pediré, y no tentaré a Jehová. Dijo entonces Isaías, oíd ahora, casa de David. Os es poco el ser molestos a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel. Comerá mantequilla y miel, hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los dos reyes que tú temes será abandonada. Jehová hará venir sobre ti, sobre tu pueblo, y sobre la casa de tu padre, días cuales nunca vinieron desde el día que Efraín se apartó de Judá, esto es, al rey de Asiría. Y acontecerá que aquel día Silbaragio va a la mosca que está en el fin de los ríos de Egipto, y a la abeja que está en la tierra de Asiría. Y vendrán, y acamparán todos en los valies desiertos, y en las cavernas de las piedras, y en todos los zarzales, y en todas las matas. En aquel día el Señor raerá con navaja alquilada, con los que habitan al otro lado del río, esto es, con el rey de Asiría. Cabeza y pelo de los pies, y aún la barba también quitará. Acontecerá en aquel tiempo que criará un hombre una vaca y dos ovejas. Y a causa de la abundancia de leche que darán, comerá mantequilla. Ciertamente mantequilla y miel comerá el que quede en medio de la tierra. Acontecerá también en aquel tiempo que el lugar donde había mil vides, que valían mil ciclos de plata, será para espinos y cardos. Con saetas y arco irán a Lía, porque toda la tierra será espinos y cardos. Y a todos los montes que se cavaban con azada, no llegarán a Lía por el temor de los espinos y de los cardos, sino que serán para pastos de bueyes y para ser oleados de los ganados. Isaías capítulo 8 Me dijo Jehová, Toma una tabla grande, y escribe en ella con caracteres legibles, tocante a Maer Salal Asbaz. Y junté conmigo por testigos fieles al sacerdote Urias y a Zacarías, hijo de Jeberequías. Y me llegué a la profetisa la cual concibió, y dio a luz un hijo. Y me dijo Jehová, ponle por nombre Maer Salal Asbaz. Porque antes que el niño sepa decir, Padre mío y Madre mía, será quitada la riqueza de Damasco y los despojos de Samaria delante del rey de Asiria. Otra vez volvió Jehová a hablarme, diciendo, Por cuánto desechó este pueblo las aguas de Siloé, que corren mansamente. Y se regocijó con Rezín y con el hijo de Remalías. He aquí, por tanto, que el Señor hace subir sobre ellos aguas de ríos, impetuosas y muchas, esto es, al rey de Asiria con todo su poder, el cual subirá sobre todos sus ríos y pasará sobre todas sus riberas. Y pasando hasta Judá, inundará y pasará adelante, y llegará hasta la garganta. Y extendiendo sus alas, llenará la anchura de tu tierra, oh Emanuel. Reuníos, pueblos, y seréis quebrantados. Oíd todos los que sois de lejanas tierras. Ceñíos, y seréis quebrantados. Disponeos, y seréis quebrantados. Tomad consejo, y será anulado. Proferid palabra, y no será firme, porque Dios está con nosotros. Porque Jehová me dijo de esta manera, con mano fuerte. Y me enseñó que no caminase por el camino de este pueblo, diciendo, No llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración. Ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. A Jehová de los ejércitos, a él santificad. Sea él vuestro temor, y él sea vuestro miedo. Entonces él será por santuario. Pero a las dos casas de Israel, por piedra para tropezar, y por tropezadero para caer, y por lazo, y por red, al morador de Jerusalén. Y muchos tropezarán entre ellos, y caerán, y serán quebrantados. Y se enredarán, y serán apresados. Hata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Esperaré, pues, a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, y en él confiaré. He aquí yo y los hijos que me dio Jehová. Somos por señales y presagios en Israel, de parte de Jehová de los ejércitos, que mora en el monte de Sion. Y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos, que susurran hablando, responded. ¿No consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Y pasarán por la tierra fatigados y hambrientos, y acontecerá que teniendo hambre, se enojarán y maldecirán a su Rey y a su Dios, levantando el rostro en alto. Y mirarán a la tierra, y he aquí tribulación y tinieblas, oscuridad y angustia, y serán sumidos en las tinieblas. Isaías capítulo 9 Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron a la primera vez la tierra de Zabulón y a la tierra de Talí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Porque tú quebraste su pesado yugo, y la vara de su hombro, y el cetro de su opresor, como en el día de Madian. Porque todo calzado que lleva al guerrero en el tumulto de la batalla, y todo manto revolcado en sangre, serán quemados pasto del fuego. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. El Señor envió palabra a Jacob y cayó en Israel. Y las habrá todo el pueblo, Efraín y los moradores de Samaria, que con soberbia y con altivez de corazón dicen, los ladrillos cayeron, pero edificaremos de cantería. Cortaron los cabraígos, pero en su lugar pondremos cedros. Pero Jehová levantará a los enemigos de Arrasín contra él, y juntará a sus enemigos. Del oriente los sirios y los filisteos del poniente, y a boca llena devorarán a Israel. Ni con todo eso ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Pero el pueblo no se convirtió al que lo castigaba, ni buscó a Jehová de los ejércitos. Y Jehová cortará de Israel cabeza y cola, rama y caña en un mismo día. El anciano y venerable de rostro es la cabeza. El profeta que enseña mentira es la cola. Porque los gobernadores de este pueblo son engañadores, y sus gobernados se pierden. Por tanto, el Señor no tomará contentamiento en sus jóvenes, ni de sus huérfanos y viudas tendrá misericordia, porque todos son falsos y malignos, y toda boca habla despropósitos. Ni con todo esto ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Porque la maldad se encendió como fuego, cardos y espinos devorará. Y se encenderá en lo espeso del bosque, y serán alzados como remolinos de humo. Por la ira de Jehová de los ejércitos, se oscureció la tierra, y será el pueblo como pasto del fuego. El hombre no tendrá piedad de su hermano. Cada uno hurtará a la mano derecha, y tendrá hambre. Y comerá a la izquierda, y no se saciará. Cada cual comerá la carne de su brazo. Manasés a Efraín, y Efraín a Manasés, y ambos contra Judá. Ni con todo esto ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Isaías capítulo 10 Hay de los que dictan leyes injustas, y proscriben tiranía, para apartar del juicio a los pobres, y para quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo, para despojar a las viudas, y robar a los huérfanos. ¿Y qué haréis en el día del castigo? ¿A quién os acogeréis, para que os ayude, cuando venga de lejos el asolamiento? ¿En dónde dejaréis vuestra gloria? Sin mí se inclinarán entre los presos, y entre los muertos caerán. Ni con todo esto ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Oh, Asiría, vara y báculo de mi furor, en su mano he puesto mi ira. Le mandaré contra una nación pérfida, y sobre el pueblo de mi ira le enviaré, para que quite despojos y arrebate presa, y lo ponga para ser oleado como lodo de las calles. Aunque él no lo pensará así, ni su corazón lo imaginará de esta manera, sino que su pensamiento será desarraigar y cortar naciones no pocas. Porque él dice, mis príncipes, ¿no son todos reyes? ¿No es Calno como Carquemis, Amad como Arfad, y Samaria como Damasco? ¿Cómo allió mi mano los reinos de los ídolos, siendo sus imágenes más que las de Jerusalén y de Samaria? Como hice a Samaria y a sus ídolos, ¿no haré también así a Jerusalén y a sus ídolos? Pero acontecerá que después que el Señor haya acabado toda su obra en el monte de Sion y en Jerusalén, castigará el fruto de la soberbia del corazón del rey de Asiría y la gloria de la altivez de sus ojos. Porque dijo, Con el poder de mi mano lo he hecho, y con mi sabiduría, porque he sido prudente. Quité los territorios de los pueblos, y saqué en sus tesoros, y derribé como valientes a los que estaban sentados. Y alió mi mano como nido las riquezas de los pueblos. Y como se recogen los huevos abandonados, así me apodré yo de toda la tierra. Y no hubo quien moviese ala, ni abriese boca, y graznase. ¿Se gloriará el hacha contra el que con ella corta? ¿Se ensobervecerá la sierra contra el que la mueve? Como si el báculo levantase al que lo levanta, como si levantase la vara al que no es leño. Por esto el Señor, Jehová de los ejércitos, enviará debilidad sobre sus robustos, y debajo de su gloria encenderá una hoguera como ardor de fuego. Y la luz de Israel será por fuego, y su santo por llama, que abrace y consuma en un día sus cardos y sus espinos. La gloria de su bosque y de su campo fértil consumirá totalmente alma y cuerpo, y vendrá a ser como abanderado en derrota. Y los árboles que queden en su bosque serán en número que un niño los pueda contar. Acontecerá en aquel tiempo que los que hayan quedado de Israel y los que hayan quedado de la casa de Jacob nunca más se apoyarán en el que los hirió, sino que se apoyarán con verdad en Jehová, el santo de Israel. El remanente volverá. El remanente de Jacob volverá a Dios fuerte. Porque si tu pueblo, oh Israel, fuere como las arenas del mar, el remanente de él volverá. La destrucción acordada rebosará justicia. Pues el Señor, Jehová de los ejércitos, hará consumación ya determinada en medio de la tierra. Por tanto el Señor, Jehová de los ejércitos, dice así, Pueblo mío, morador de Sion, no temas de Asiria. Con vara te herirá, y contra ti alzará su palo a la manera de Egipto. Mas de aquí a muy poco tiempo se acabará mi furor y mi enojo, para destrucción de Helios. Y levantará Jehová de los ejércitos azote contra él, como la matanza de Madían en la peña de Horeb, y alzará su vara sobre el mar como lo hizo por la vía de Egipto. Acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de su hombro, y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Vino hasta Ajat, pasó hasta Migrón, en Mikmas, contará su ejército. Pasaron el vado, se alocaron en Jeba, Ramá tembló, Gaabá de Saúl huyó. Grita en alta voz, hija de Galín, haz que se oiga hacia Lais, pobrecilia Anatot. Madmena se alborotó. Los moradores de Jebín huyen. Aún vendrá día cuando reposará en Nob. Alzará su mano al monte de la hija de Sion, al collado de Jerusalén. Y aquí el Señor, Jehová de los ejércitos, desgajará el ramaje con violencia, y los árboles de gran altura serán cortados. Y los altos serán humillados. Y cortará con hierro la espesura del bosque, y el Líbano caerá con estruendo. Isaías, capítulo once Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. Y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. Sino que juzgará con justicia a los pobres, y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal, ni dañarán en todo mi santo monte. Porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes, y su habitación será gloriosa. Asimismo acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo, que aún quede en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar y Amad, y en las costas del mar. Y levantará pendón a las naciones, y juntará los desterrados de Israel, y reunirá los esparcidos de Judá de los cuatro confines de la tierra. Y se disipará la envidia de Efraín, y los enemigos de Judá serán destruidos. Efraín no tendrá envidia de Judá, ni Judá afligirá a Efraín. Sino que volarán sobre los hombros de los filisteos al occidente. Saquearán también a los de oriente. Edom y Moab les servirán, y los hijos de Amón los obedecerán. Y secará Jehová la lengua del mar de Egipto. Y levantará su mano con el poder de su espíritu sobre el río. Y lo herirá en sus siete brazos, y hará que pasen por él con sandalias. Y habrá camino para el remanente de su pueblo, el que quedó en Asiria. De la manera que lo hubo para Israel el día que subió de la tierra de Egipto. Proverbios capítulo 12 El que ama la instrucción, ama la sabiduría. Mas el que aborrece la reprensión es ignorante. El bueno alcanzará favor de Jehová. Mas él condenará al hombre de malos pensamientos. El hombre no se afirmará por medio de la impiedad. Mas la raíz de los justos no será removida. La mujer virtuosa es corona de su marido, mas la mala como carcoma en sus huesos. Los pensamientos de los justos son rectitud, mas los consejos de los impíos engaño. Las palabras de los impíos son acechanzas para derramar sangre, mas la boca de los rectos los librará. Dios trastornará a los impíos y no serán más. Pero la casa de los justos permanecerá firme. Según su sabiduría es alabado el hombre, mas el perverso de corazón será menospreciado. Mas vale el despreciado que tiene servidores, que el que se jacta y carece de pan. El justo cuida de la vida de su bestia, mas el corazón de los impíos es cruel. El que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los vagabundos es falto de entendimiento. Codicia el impío la red de los malvados, mas la raíz de los justos dará fruto. El impío es enredado en la prevaricación de sus labios, mas el justo saldrá de la tribulación. El hombre será saciado de bien del fruto de su boca, y le será pagado según la obra de sus manos. El camino del necio es derecho en su opinión, mas el que aborrece el consejo es sabio. El necio al punto da a conocer su ira, mas el que no hace caso de la injuria es prudente. El que habla verdad declara justicia, mas el testigo mentiroso engaño. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. El labio veraz permanecerá para siempre, mas la lengua mentirosa sólo por un momento. Engaño hay en el corazón de los que piensan el mal, pero alegría en el de los que piensan el bien. Ninguna adversidad acontecerá al justo, mas los impíos serán colmados de males. Los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. El hombre cuerdo encubre su saber, mas el corazón de los necios publica la necedad. La mano de los diligentes señoreará, mas la negligencia será tributaria. La congoja en el corazón del hombre lo abate, mas la buena palabra lo alegra. El justo sirve de guía a su prójimo, mas el camino de los impíos le hace errar. El indolente ni aun asará lo que ha casado. Pero haber precioso del hombre es la diligencia. En el camino de la justicia está la vida, y en sus caminos no hay muerte. Salmo número 56 Ten misericordia de mí, oh Dios, porque me devoraría el hombre. Me oprime combatiéndome cada día. Todo el día mis enemigos me pisotean, porque muchos son los que pelean contra mí con soberbia. En el día que temo, yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Todos los días ellos pervierten mi causa. Contra mí son todos sus pensamientos para mal. Se reúnen, se esconden, miran atentamente mis pasos, como quienes acechan a mi alma. Pésalos según su iniquidad, oh Dios, y derriba en tu furor a los pueblos. Mis huidas tú has contado. Pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están helias en tu libro? Serán luego vueltos atrás mis enemigos, el día en que yo clamare. Esto sé, que Dios está por mí. En Dios alabaré su palabra. En Jehová su palabra alabaré. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Sobre mí, oh Dios, están tus votos. Te tributaré alabanzas, porque has librado mi alma de la muerte y mis pies de caída, para que ande delante de Dios en la luz de los que viven. Salmo número 57 Ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí. Porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé, hasta que pasen los quebrantos. Clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece. Él enviará desde los cielos y me salvará, de la infamia del que me acosa. Selá. Dios enviará su misericordia y su verdad. Mi vida está entre leones. Estoy echado entre hijos de hombres que vomitan llamas. Sus dientes son lanzas y saetas, y su lengua espada aguda. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Red han armado a mis pasos. Se ha abatido mi alma. Hoyo han cavado delante de mí. En medio de él han caído ellos mismos. Selá. Pronto está mi corazón, oh Dios. Mi corazón está dispuesto. Cantaré y trobaré salmos. Dios. Despierta, alma mía. Despierta, salterio y arpa. Me levantaré de mañana. Te alabaré entre los pueblos, oh Señor. Cantaré de ti entre las naciones. Porque grande es hasta los cielos tu misericordia, y hasta las nubes tu verdad. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Salmo número 58. Oh congregación, ¿pronunciáis en verdad justicia? ¿Juzgáis rectamente hijos de los hombres? Antes en el corazón maquináis iniquidades. Hacéis pesar la violencia de vuestras manos en la tierra. Se apartaron los impíos desde la matriz. Se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Veneno tienen como veneno de serpiente. Son como el áspid sordo que cierra su oído. Que no oye la voz de los que encantan, por más hábil que el encantador sea. Oh Dios, quiebra sus dientes en sus bocas. Quiebra, oh Jehová, las muelas de los leoncilios. Sean disipados como aguas que corren. Cuando disparen sus aetas, sean hechas pedazos. Pasen ellos como el caracol que se deslíe. Como el que nace muerto no vea el sol. Antes que vuestras olias sientan la llama de los espinos. Así vivos, así airados, los arrebatará él con tempestad. Se alegrará el justo cuando vire la venganza. Sus pies lavará en la sangre del impío. Entonces dirá el hombre, ciertamente hay galardón para el justo. Ciertamente hay Dios que juzga en la tierra. Salmo número cincuenta y nueve. Líbrame de mis enemigos, oh Dios mío. Ponme a salvo de los que se levantan contra mí. Líbrame de los que cometen iniquidad, y sálvame de hombres sanguinarios. Porque he aquí están acechando mi vida. Se han juntado contra mí poderosos. No por falta mía, ni pecado mío, oh Jehová. Sin delito mío corren y se aperciben. Despierta para venir a mi encuentro y mira. Y tú, Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de Israel. Despierta para castigar a todas las naciones. No tengas misericordia de todos los que se rebelan con iniquidad. Sela. Volverán a la tarde, ladrarán como perros, y rodearán la ciudad. He aquí proferirán con su boca. Espadas hay en sus labios, porque dicen, ¿quién oye? Mas tú, Jehová, te reirás de Helios. Te burlarás de todas las naciones. A causa del poder del enemigo, esperaré en ti, porque Dios es mi defensa. El Dios de mi misericordia, irá delante de mí. Dios hará que vea en mis enemigos mi deseo. No los mates, para que mi pueblo no olvide. Dispérsalos con tu poder, y abátelos, oh Jehová, escudo nuestro. Por el pecado de su boca, por la palabra de sus labios, sean ellos presos en su soberbia, y por la maldición y mentira que profieren. Acábalos con furor, acábalos, para que no sean. Y sépase que Dios gobierna en Jacob hasta los fines de la tierra. Sela. Vuelvan, pues, a la tarde, y ladren como perros, y rodeen la ciudad. Anden Helios errantes para hallar qué comer. Y si no se sacian, pasen la noche quejándose. Pero yo cantaré de tu poder, y alabaré de mañana tu misericordia. Porque ha sido mi amparo y refugio en el día de mi angustia. Fortaleza mía, a ti cantaré. Porque eres, oh Dios, mi refugio, el Dios de mi misericordia. Salmo número 60 Oh Dios, tú nos has desechado, nos quebrantaste. Te has airado, vuélvete a nosotros. Hiciste temblar la tierra, la has hendido. Sana sus roturas porque titubea. Has hecho ver a tu pueblo cosas duras. Nos hiciste beber vino de aturdimiento. Has dado a los que te temen bandera, que alcen por causa de la verdad. Sela. Para que se libren tus amados, salva con tu diestra y óyeme. Dios ha dicho en su santuario, yo me alegraré. Repartiré a Siquem y mediré el valle de Sucot. Mío es Galahad, y mío es Manasés, y Efraín es la fortaleza de mi cabeza. Judá es mi legislador. Moab vasija para lavarme. Sobre Edom echaré mi calzado. Me regocijaré sobre Filistea. ¿Quién me llevará a la ciudad fortificada? ¿Quién me llevará hasta Edom? ¿No serás tú, oh Dios, que nos habías desechado, y nos alías, oh Dios, con nuestros ejércitos? Danos socorro contra el enemigo, porque vana es la ayuda de los hombres. En Dios haremos proezas, y Él hoy hará a nuestros enemigos.